...y le vamos a consultar la consigna, porque me imagino que él debe recordar aquellos tiempos donde quizás volver a su niñez. ¿Qué recuerda? ¿Qué le gustaría volver a hacer? Estamos con Washington Audala, embajador uruguayo, antera, OEA, escritor, periodista, comunicador, de todo. ¿Cómo le va? Bienvenido, que llegue a Uruguay. Un placer estar con usted. Hoy día se está para presentar Maldita Política, ¿cómo reconocer a un candidato exitoso? No sé si acá les muestro el libro. A ver a alguno de los chicos que me lo muestre. Ah, ya lo tenemos, perfecto. El cordoncito. ¿El cordoncito? Claro, sí. A mí era bárbaro jugar al cordón y... Para la pelota. Claro, sí. Yo vivía en el Parque de Valle y era fabuloso, porque en esa época, fíjate, jugar al cordón. Los vehículos no transitaban tanto como ahora. Y bueno, había barrios, bárbaras. Eso era fenomenal. Sí. El recuerdo es ese. Bueno, antes de ingresar lo que es este libro, me gustaría hablar con usted sobre el tema de la situación de Ecuador y México. ¿Cómo no? Ayer la OEA emitió un comunicado donde... Era previsible el comunicado, teniendo en cuenta la situación de lo que pasó. ¿Cómo lo vio usted desde acá, desde Uruguay? ¿Cuáles son sus primeras expresiones? Nosotros lo estábamos monitoreando de manera permanente. Hay un equipo, obviamente también como corresponde con la Cancillería. Lo que pasa es que cuando una sede diplomática, alguien ingresa, en derecho hay una cierta ficción jurídica, pero es realidad. La verdad es que tú ingresas al territorio no nacional. Entonces, cuando se concede un asilo diplomático, una vez que está concedido, no importa demasiado si fue concedido correctamente, si no fue concedido correctamente. Entonces, una vez que se hizo la calificación y que una persona ingresó a una sede diplomática, ya la forma en cómo esto, la calificación, ya no es muy importante. Entonces, y ahí lo que se hizo fue violentar el principio de inviolabilidad de la sede diplomática. Y por eso la OEA es unánime. Fue unánime el día anterior, fue unánime el día posterior. No puede eso. Acá, nosotros recordamos en Uruguay, bueno, ustedes eran jóvenes, pero... Y Elena Quintero. Exactamente. Claro. Exacto. En el caso de Elena Quintero. Y el propio Ecuador, creo que en Londres con Julián Assange, lo tuvieron durante un tiempo. Exacto. Y bueno, digo, es un principio muy importante el del asilo. Capaz que la gente no tiene por qué tenerlo, pero es un mecanismo en donde, ante situaciones extremas, protegés, cuidas, asilás. ¿Y cómo se califica esa intromisión? Y bueno, es una violación de un principio de derecho internacional y merece una condena, una reprimenda. Es una invasión. Es una situación en donde inevitablemente tenés que ser crítico, porque mañana te puede pasar a ti y no querrías que las sedes diplomáticas de tu país les pasara eso. El derecho internacional cuida eso, preserva ese tipo de situaciones. Y bueno, hay que coadyuvar ahora, tratar de ir generándole ambiente a los países que ahora tienen este conflicto instalado, para generar un momento amigable, ¿no? Que se puede. ¿Se puede? Sí, se puede. Siempre se puede. Hay que ver el momento. A ver, no quedan en la historia peleados los países. Van cambiando las percepciones, las formas de entender. Y bueno, ahí los organismos multilaterales dan una mano, porque van generando clima, van generando ambiente. No podés convivir todos los días de mañana con uno de acá, que tuviste una pelea. No es bueno, no es bueno para nadie, me parece. ¿Y es culpa de la maldita política? La maldita es una ironía. Pero esto también, ¿qué pasa? Es culpa de una maldita política, quizás de una maldita política o una política mal encarada. A otro nivel, Velo. A otro nivel. El título, digamos, el título es irónico, porque va por el otro lado, va por el lado al revés, para tratar de rescatar la política. ¿Con la tapa con perros? Eso es inteligencia artificial. Sí. Lo hicimos con mis hijos, medio que jugando. No tiene un significado. No lo tiene, no, la verdad que no, me lo han preguntado y con franqueza, no lo tiene. No, digo, es un juego de cruzar el prompt, ¿viste? Le pedís al aparato perros, política, y empezó a cruzar y dio eso. Y salió en la etapa. Y después, claro. Pero es muy subjetivo igual. Bueno. No, hay muchos políticos perros. Está bien, está bien, pero es una decodificación que te permite hacer. A la libre interpretación. Va a interpretar, a ver. Tiene varias interpretaciones la etapa, ¿no? Puede tenerla. La política es perra, puede ser. Bueno, ¿y cómo se reconoce a un candidato exitoso? Estamos en un año electoral aquí en Uruguay. Es un momento clave en la presentación del libro. Claro, sí. Yo ahí pongo un recorrido, vaya uno a saber si faltan cosas o si de repente hay más. El recorrido tiene algunas líneas centrales. O sea, ustedes que están a diario con gente del sistema político saben reconocer probablemente mejor que nadie cuando un candidato le podrá ir bien o no. Pero, a ver, el grado de autenticidad es imprescindible. Y es muy difícil porque en general el político viene con el cassette y te instala en cassette. Es muy bravo cuando el tipo clac, clac, clac. Y es normal porque también el tipo está desesperado por dar su comunicación. Pero está, autenticidad es imprescindible. Una vinculación con lo emocional. Esa nota que ustedes hacían hace un minuto es una nota estrictamente empática, emotiva. El chico está en la playa, ustedes están en sintonía con él, la sintonía que producen de alguna forma es como simbiótica y si el televidente está mirando, no puede no disfrutar de que él está disfrutando y que ustedes están disfrutando con él. Bueno, o sea que ahí hay empatía. Se produce eso, ¿no? Una cierta dosis de empatía. Autenticidad, empatía. Si eso que ustedes hubieran hecho hace un minuto hubiera sido con aquel en la playa hablando de Heidegger y la verdad que a los dos minutos lo estábamos apiñando. O sea que tiene que ser clara la comunicación también. Muy concreta, muy llana, muy para que la inmensa mayoría de la gente entienda. Todo eso parece simple decirlo, pero cuando a veces instalás en el mundo entero políticos, avanzan tan técnicamente en algunos temas y al ratito están en el ciberespacio. El público que los está atendiendo. ¿Cuál es la magia de un político? Ser auténtico, ser llano, ser empático. No necesariamente ser carismático, porque ese es el sueño de todos, ¿no? Decimos, está, tiene que ser carismático, porque tiene que... Y si no es carismático, si el tipo es una nutria y es duro, es rústico, no, no puede ser político. Esas son todas de alguna manera cualidades para un presunto éxito, pero todos podemos diferir en lo que es el éxito, ¿qué es ser exitoso? No, no, en política no podés diferir. No se puede... No, no, en política es el que va pasando, el que baja... ¿Eso es el éxito, eso? En política, sí, es como a vos el rating, acá, si vos tenés bajo rating de mañana, debés de durar dos horas más. Como en el fútbol, los goles. Los goles, fútbol es goles, políticas, votos, y acá es rating. La vida es dura, ¿eh? Bienvenido al capitalismo. Esta es la realidad. Washington, ¿deberíamos tener debates más transparentes, más espontáneos en nuestro país? No, sí, el debate es imprescindible, el debate es imprescindible. Hay otra teoría que anda por ahí bollando de que el debate no ayuda y que el debate no define nada. El debate es capital. ¿Te gustó la forma que debatieron en Argentina? Pero te digo por qué. ¿Por qué el debate es capital? Porque una gente lo ve, un poquito de gente lo ve, pero todo el mundo lo habla, ¿ok? Este canal fue definitorio en el año 80 de un debate histórico entre el sí y el no y absolutamente definitorio. Y en este canal el doctor Tarigo hizo una defensa descomunal del no en su momento. Y lo vio mucha gente, pero no lo vio todo el país, pero luego lo comentaba todo el país. Con los debates pasa eso, y más en estas épocas, en donde el debate es extractado y pasa acá, a pequeñas visualizaciones. Entonces pasa Instagram, pasa TikTok, pasa Facebook, y el debate se ve acá, ya no se ve allí estrictamente. Esta es la plataforma matriz que lo despega porque si no, no puede crecer, pero luego pasa acá. Y luego se viraliza y se viraliza, y al final te lo comenta el 70, 80% de la gente. Que no lo vio, pero que vio pedacitos, y como todos, analizamos con pequeñas cositas. El universo de los 18 a los 28 años es sin duda el más difícil de llegar. Es un infierno. ¿Cómo se llega? ¿Qué tiene que hacer un político para poder llegar a ellos? Porque les aburre, no les interesa, no les preocupa. Estamos hablando de que el lunes se termina el plazo para poder sacar la credencial. Y hay miles de jóvenes que ni siquiera se interesan ni van a la corte electoral. Claro, es durísimo. ¿Cómo se llegan a ellos? Primero, un dato interesante, porque a veces creemos que nos pasa de los chicos uruguayos. Pasa en el planeta. Claro. O sea, que el planeta entero, entre los 18 a los 28 y pico, no le ponen actitud a la política. Quiere decir que la política está desafiada. Algo está haciendo la política mal que no convoca a toda esa cantidad de gente. Primero dato. Segundo, bien, si ese es el diagnóstico, bueno, el médico tiene que enfrentar algún tipo de terapia. ¿Cuál sería la terapia si fueras médico? Bueno, probablemente ir por algún lado lateral. ¿Qué es lo que hacen los políticos? Están haciendo mucho TikTok. Exactamente, están TikTokizando. Y allí te la jugás, porque ahí lo que hablábamos al principio de la autenticidad y de la llaneza y de ser vos, entrás en una zona media delicuescente. Sí, ves a un álvaro delgado bailando. Yo no lo he visto. Bueno, un álvaro delgado bailando con una mujer en un acto en el interior. Ves a Laura Rafa con un palo santo por todas las sedes. Ves a un orsi con una tortafita, comiendo tortafita. ¿Esa es la manera de comunicar ahora? Lo que pasa es que cada plataforma, el televidente no tiene por qué tenerlas, pero cada plataforma en redes sociales tiene una idiosincrasia, personalidad, perfil propio. TikTok es alta velocidad, empatía, entretenimiento. Y los chicos están allí. Por eso. Entonces, cuando vos me decís, bueno, ¿qué hago? Recién hablaba con un colega de ustedes, una chiquita un poquito más grande, y me decía, bueno, ¿cómo hago para manejar lo de las redes sociales? Pues no lo sé. Ellos deciden solos. Ellos van como navegando y van entrando y deciden solos. Pasa que hay una delgada línea en la que te pasás para el otro lado y ya es vergüenza ajena. El joven siente vergüenza ajena si haces algo forzado. Cringe. Me da cringe. Le da cringe. Yo creo que es una timba. Pero para eso se supone que hay asesores. Y que te deberían decir, no te podés pasar de mambo porque si estás... Había una vieja expresión que decía, de lo sublime a lo ridículo hay un centímetro. Yo no lo sé. O capaz que menos. Yo qué sé. Yo no lo sé. Hay gente que resulta creíble en TikTok y que vos le decís, pero esto es una chamboneada. Yo qué sé. Yo miro mucho las elecciones. He trabajado en unas cuantas. La de Ecuador, por ejemplo, no esta última. La anterior, el presidente Lazo tenía una cierta discapacidad motriz. Y lo pusieron con unos campeones de una marca afamada, rojos. Y cuando yo lo vi, le pregunté a uno que conozco y que era amigo del asesor, le digo, esto me choca. Me dice, sí, te choca porque tú no sos ecuatoriano. Porque si sos ecuatoriano, está muy bien y esto empatiza. Perfecto. Empatizaba. Hay cosas que uno no ve, ¿viste? Y que te resultan medias como absurdas. No, en que cada lugar, en cada localidad, en cada contexto, según la idiosincrasia, cambia obviamente las estrategias. Los presidentes norteamericanos cada dos por tres aparecen comiendo una hamburguesa en algún lugar. Siempre. Siempre. A ver, en todas las campañas lo encontrás comiendo una hamburguesa. Ahí está. Es la clásica. Uno se pone a pensar que con todo este análisis y toda esta tecnología y el acceso a las redes y lo que estábamos hablando, como que debería ser mucho más fácil entonces ser un candidato exitoso. Sería más fácil el éxito que capaz que hace 30 o 40 años. Para mí no. Sin embargo, no. No, para mí no. Para mí no. Yo tengo la sensación de que... ¿Era más fácil ser exitoso antes? Con más limitaciones en lo que tiene que ver con la comunicación y la difusión. Capaz que es una maldad porque si uno hubiera nacido en el tiempo histórico del pasado y te compararán con... Es contrafáctico. Entonces capaz que nos diría, che, qué atrevidos que son ustedes. No, pero la verdad es que yo siento algo parecido a lo que vos decís. O sea, hoy el tipo... A ver, por darle un tiempo más o menos que quizás lo tenemos allí. Ese tiempo del 80, 90, había dos o tres programas de televisión grandes. Había dos o tres noticieros radiales importantes y después había dos giras que hacían los candidatos. Chao. O sea, que eran dos giras y pasar por seis programas. Hoy los tipos... Es infernal lo que tienen que pasar. O sea, es ciclópeo. Pasan por... Además de todo eso, pasan por 150 radios, por cuatro o cinco plataformas de internet. Pasan porque la gente está en la esquina del tipo y los está grabando. Y los para en una parada y le dicen, ¿me podés hacer una selfie? Dale, pinta selfie. Y el tipo tiene que salir bien en la selfie. Porque después, si sale mal y no es auténtico, es muy exigente este tiempo. Es un tiempo en donde te demanda un grado de calidad del político, de plasticidad, que de repente en otras épocas no tenía. Tenemos que ir cerrando. Dale. Lamentablemente. Es un placer. Está buenísima la charla. Antes de ir cerrando, ¿extrañás Uruguay? Pila. Pero, más que nada, yo sé que de política no podés hablar. No. Pero ¿extrañás no estar en la campaña? Ah, no. No. ¿No? No, no, no. Son etapas de la vida, ¿viste? Sí. Yo no podría. No tengo cabeza. A veces yo... ¿Ya cumpliste una etapa? Sí. Y hay que ubicarse. Y uno de repente está bueno entender que hay cosas que ya hizo. Y tuvo su pequeño nivel de impacto en lo que pudo y otras cosas. Yo me digo reinventando mucho en la vida porque la vida te va enloqueciendo. Entonces digo, a ver, he hecho un poco de todo. ¿Y este nuevo cargo qué te deja? Mucho. Porque te obliga a representar a Uruguay y es una presión muy linda. ¿Viste? Que cuando... Una cosa es cuando vos jugás adentro de un partido o jugás libre, como jugué yo mucho tiempo, o haces lo que haces porque sentís que tenés que hacerlo. Pero cuando representás a Uruguay, el peso a mí no se me hace grande, pero se me hace hermoso. Porque yo mido mucho las palabras. Y yo tengo una gran confianza del Poder Ejecutivo. O sea, el Poder Ejecutivo en mí confía plenamente y me dice, bueno, vos movés, digo. O sea, y eso también me mete doble presión. A ver, temas de Nicaragua, temas de autocracia, temas de democratización, temas de Guatemala, temas de cooperación. Y yo me manejo con un gran sentido del peso institucional. Porque además, sabés que no se puede hacer bandería. O sea, no podés caer en cancha chica y no cabe eso. Bueno, pero al teatro capaz que se puede volver algún día. Sí. Ah, capaz. Están así, ¿eh? Están así. Gracias. Gracias, Washi, Tony. Bueno, muchos éxitos con el libro. Gracias por el tiempo.